El protagonista del cuento es acusado de un crimen que él se empeñará en demostrar que no cometió. Solo se trató de un accidente, escrito por el autor en forma un tanto cómica, y a la vez, dado que las circunstancias casi llevan a la cárcel a Renald, nos vamos interesando en el argumento y preguntándonos si es posible aficionarse tanto a la pesca y, en concreto, a aquel sitio donde ocurre el accidente. Espero que te guste el cuento. ¡Empecemos! Golpes y heridas que habían ocasionado la muerte. Este era el cargo de acusación por el que comparecía en la sala de lo criminal, El señor Leopold Renard Tapicero A su alrededor los principales testigos, la señora Flammeche, fiuda de la víctima, y los llamados Louis Landelou, obrero evanista, y Jean Durdent, fontanero. Cerca del criminal su mujer de negro, pequeña fea, una especie de adefesio vestido de señora. Y he aquí como Renard Leopold contó el drama. Dios mío, es una desgracia cuya primera víctima fui yo en todo el tiempo, y en la que mi voluntad no tiene nada que ver. Los hechos se comentan por sí mismos, señor presidente. Soy un hombre honrado, trabajador, tapicero en la misma calle desde hace dieciséis años. Conocido, querido, respetado, considerado por todos, como han atestiguado los vecinos, incluso a la portera, que no suele estar para bromas. Amo el trabajo, amo el ahorro, amo a las personas honradas, y las diversiones honestas. Eso es lo que me ha perdido, para mi desgracia. Como mi voluntad no intervino, sigo teniéndome por persona respetable. Hace ya cinco años, todos los domingos mi esposa aquí presente y yo, vamos a pasar el día a poesí. Así tomamos el aire, además de que nos gusta pescar con caña, oh, sí, nos gusta con locura. Fue Melie, la muy malvada, la que me aficionó a esa pasión, que la excita más que a mí, un mal bicho, dado que en este asunto todo el mal viene de ella, como van a ver a continuación. Yo soy fuerte y buenazo, nada malo en absoluto, pero ella, oh, ella... Parece que no hace nada, es pequeña, es delgada, pues bien, es peor que una cartuña. No niego que tenga cualidades, las tiene, e importantes para un comerciante. Pero, ¿qué carácter? Pregunten a los vecinos e incluso a la portera, que hace un rato me ha esculpado. Ella les contará muchas cosas. Todos los días me reprochaba mi carácter bonachón. Yo no permitía que me hicieran esto. Yo no permitía que me hicieran lo otro. Se le hubiera hecho caso, señor presidente, habría tenido tres peleas apolletazos al mes. La señora Renard le interrumpió. Sigue hablando. Quien ríe, el último ríe mejor. Él se volvió hacia ella con dulzura. Bueno, puedo inculparte porque tú no estás procesada. Luego, volviéndose de nuevo hacia el presidente, continuó. Íbamos, pues, a Poissy todos los sábados por la tarde para pescar desde el amanecer del día siguiente. Para nosotros es una costumbre que se ha convertido en una segunda naturaleza, como suele decirse. Este verano hará tres años que descubrí un sitio, y qué sitio, oh, a la sombra de ocho pies de agua por lo menos, quizás diez, una poza con cuevas abajo la orilla, un verdadero criadero de peces, un paraíso para el pescador. Esa poza, señor presidente, podía considerarla como mía, dado que yo era su Cristóbal Colón. Todo el mundo lo sabía en la comarca, todos sin discusión, decían. Este es el sitio de Renardza. Y nadie habría ido allí, ni siquiera el señor Plumnú, que es conocido, dicho sea sin ánimo de ofenderlo, por virlar los sitios a los demás. Así, pues, seguro de mi sitio, volví allí como un propietario, nada más llegar los sábados subí a bordo de la Dalia con mi esposa. La Dalia es mi noruega, un bote que hice construir en fornes, algo ligero y seguro. Digo que embarcamos en Dalia y nos íbamos a poner los cebos. Para cebar no hay nadie como yo, y los compañeros lo saben bien. Me preguntará usted con qué cebo. No puedo responder. No tiene nada que ver con el accidente. No puedo responder, es mi secreto. Son más de doscientos los que me lo han preguntado. Me han invitado a copas, a frituras y a calderetas para hacerme hablar. Van aviados, si lo consiguen. Ah, sí, me han dado palmaditas para conocer mi receta. Solo mi mujer lo sabe. Pero no la dirá más que yo. ¿Verdad, Meli? El presidente lo interrumpió. Vaya al grano lo antes posible. El acusado prosiguió. Ya voy, ya voy. Así pues, el sábado ocho de julio, tras salir en el tren de las cinco y veinticinco, fuimos antes de cenar, a echar el cebo como todos los sábados. El tiempo parecía bueno. Le decía a Meli, qué bien, qué bien para mañana. Y ella respondía, sí, promete. No solemos hablar más cuando estamos juntos. Y luego volvimos a cenar. Yo estaba contento, tenía sed. Es la causa de todo, señor presidente. Le digo a Meli. Mira, Meli, para celebrarlo podía beberme una botella de cascameché. Es un vinillo blanco que habíamos bautizado así porque, si se bebe demasiado, nos impide dormir y sustituye al gorro de dormir. Usted ya me comprende. Ella me responde, puedes pensar lo que quieras, pero te sentaría mal y mañana no podrás levantarte. Lo que me decía era cierto, era sensato, era prudente, era, pero explicás, lo confieso. Pero no pude contenerme y me bebí mi botella. Todo vino de ahí. Todo vino de eso. Así, pues, no pude dormirme. Por Cristo, aquel gorro de dormir de zumo de uva me duró hasta las dos de la mañana. Y luego, ¡paf!, me duermo. Pero me duermo tan profundamente que no habría oído al ángel anunciando el juicio final. En resumen, mi mujer me despierta a las seis, salto de la cama, me pongo a toda prisa el pantalón y la marinera me echo cuatro gotas de agua en la cara y saltamos a la dalia. Demasiado tarde. Cuando llego a mi poza estaba acogida. Aquello no había ocurrido nunca, señor presidente. Nunca desde hacía tres años. Me hizo el mismo festo que si me hubieran desvalijado en mis narices. Digo, caramba, 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 y mi mujer que empieza a hostigarme. Ya ves el gorro de dormir, ya lo ves, borrachón. ¿Estás contento, estúpido? Yo no decía nada, todo aquello era cierto. Desembarcó, pese a todo, cerca del lugar para tratar de aprovechar las obras. Quizá aquel hombre no pescaría nada y se iría. Era un hombrecillo flaco, de dril blanco, con un gran sombrero de paja. También traía a su mujer, una gorda que hacía calceta detrás de él. Cuando ella nos vio instalamos cerca del sitio, va y murmura. ¿Es que no hay otro sitio en el río? Y la mía, que estaba rabiando, responde. La gente que sabe comportarse se informa de las costumbres de una región antes de ocupar los sitios reservados. Como yo no quería líos, le digo, cállate, Meli, déjalo estar, déjalo. Ya veremos qué pasa. Así pues, habíamos amarrado la dalila bajo los sauces, habíamos desembarcado y Meli y yo, codo con codo, pescábamos justo al lado de aquellos dos. Aquí, señor presidente, debo entrar en detalles. Hacía cinco minutos que estábamos allí cuando la caña del vecino se hunde dos veces, tres veces y luego he aquí que saca un, un gobio tan gordo como mi muslo, tal vez poco menos, pero casi. A mí el corazón me palpita, las sienes me sudaban y Meli me dice, ¡eh, borracho, has visto eso! En eso, el señor Brú, el tendero de Posi, muy aficionado a los gobios, pasa en su barca y me grita. ¿Le han quitado el sitio, señor Renard? Yo le respondo, sí, señor Brú. En este mundo hay gente poco desligada que no conoce las costumbres. El hombrecillo del drill, de al lado fingía, no oír y su mujer, la gorda de su mujer, gorda como una becerra, lo mismo. El presidente le interrumpió por segunda vez. Tenga cuidado, está usted insultando a la señora viuda de Flamets, aquí presente. Renard se disculpó, perdón, perdón, es que la pasión me arrastra. Así, pues, no había pasado un cuarto de hora cuando el hombrecillo del drill volvió a coger otro gobio. Y otro casi al momento y otros cinco minutos más tarde. Yo tenía lágrimas en los ojos y, además, sentía que la señora Renard estaba, que trinaba, me atormentaba sin cesar. ¡Ah, maldita sea! ¿No crees que te roba tus peces, no lo crees? Tú no pescarás nada, ni una rana, nada de nada. Mira, me arden las manos sólo de pensarlo. Yo me decía, esperaremos a mediodía. Este pescador furtivo se irá a almorzar y yo recuperaré mi sitio. Porque yo, señor presidente, almuerzo allí mismo todos los domingos. Llevamos las provisiones en la Dalila. Pues no, dan las doce. Aquel malhechor traía un pollo en un periódico y, mientras se está comiendo, va y pesca otro gobio. Meli y yo tomábamos un bocado, poca cosa, casi nada. No teníamos la cabeza para comer. Entonces, para hacer la digestión, cojo mi periódico. Es lo que hago todos los domingos. Leo el Gil Blas, a la sombra de la orilla del agua. Es el día de Colombín. Ya sabe usted Colombín, que escribe artículos en Gil Blas. Yo solía hacer rabiar a la señora, reinar pretendiendo que conocía a esa Colombín. No es cierto, no la conozco, no la he visto nunca. Pero no importa, escribe bien. Y además dice cosas muy descaradas para una mujer. A mí me gustan, hay muchas como ella, y empiezo a chinchar a mi esposa. Pero se enfadó mucho, y además violentamente. Por lo tanto, me callo. En ese momento, cuando al otro lado del río llegan nuestros dos testigos, el señor Lauderu y el señor Durden, aquí presentes, nos conocíamos de vista. El hombrecillo se había puesto a pescar de nuevo. Pescaba tanto que yo temblaba, y su mujer se pone a decir. El sitio es muy bueno. Volveremos siempre aquí, decide. Yo siento que un escalofrío me recorre la espalda, y la señora, reinar repetía. No eres hombre, no eres hombre. Tienes sangre de gallina en las venas. De repente le digo. Mira, prefiero irme, porque si no terminaré haciendo alguna tontería. Y me sopla, como si me hubiera puesto un hierro candente bajo las narices. No eres hombre, no eres hombre, ahora huyes, y rindes la plaza. Vaya, vasain. Eso me hizo mella, pero no rechiste. En ese momento, él saca una brema. Oh, nunca había visto yo otra igual, nunca. Y mi mujer, que se pone a hablar en voz alta, como si estuviera pensando. Vea usted la malicia de sus palabras, decía. Es lo que se puede llamar el pez robado, dado que nosotros mismos hemos cebado el sitio. Por lo menos habría que devolver el dinero gastado en el cebo. Entonces, la corta del hombrecillo Tedril se puso a decir a su vez. ¿Se refiere usted a nosotros, señora? Me refiero a los ladrones de peces que se aprovechan del dinero gastado por otros. Y entonces se ponen a discutir y luego pasan a los insultos. Por Cristo, qué bien los conocen las muy bribonas, y cómo los sueltan. Verreaban de tal modo que nuestros dos testigos que estaban en la orilla empiezan a gritar en son de burla. Eh, las de ahí, un poco de silencio, que no van a dejar pescar a sus maridos. Lo cierto es que el hombrecillo Tedril y yo no nos movíamos más de dos tacones. Permanecíamos allí con los ojos fijos en el agua como si no hubiéramos oído. Pero, por todos los demonios bien que oíamos, no es usted más que una embustera y usted no es más que una perdida. No es usted más que una golfa. No es usted más que una depravada. Y así sucesivamente, un marinero no los conoce peores. De repente oigo un ruido a mi espalda. Me vuelvo. Era la otra, la gorda, que se precipitaba contra mi mujer a golpe de sombrilla. ¡Pam, pam, pam, pam! Belier recibe dos, pero se cabrea y cuando ella se cabrea, pega. Agarra a la gorda por el pelo y luego ¡paf, paz, paz, paz! Llovían bofetones como ciruelas. De haber sido por mí, les habría dejado pegarse. Las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, no hay que mezclar los golpes. Pero el hombrecillo Tedril se levanta como un diablo y quiere saltar sobre mi mujer. ¡Ah, eso no! ¡Ah, eso sí que no! ¡De eso nada! ¡Compañero! Recibo al pajarraco con la punta de mi puño, un puñetazo y luego otro, uno en la nariz, otro en el estómago. Él levanta los brazos, levanta la pierna y cae de espaldas en pleno río, justo en la poza. Seguro que lo habría repescado, señor presidente, si hubiera tenido tiempo en ese momento. Pero para colmo, la gorda se había impuesto y aporreaba a Melier de lo lindo. Sé que no habría debido ir en su ayuda mientras el otro tragaba agua, pero no pensaba que se ahogaría. Me decía, va, así se refrescará. Corro, pues, a separar a las dos mujeres y recibo puñetazos, arallazos y mordiscos. ¡Diablos, qué brujas! En resumen, necesité cinco minutos, quizás diez, para separar estas dos enganchadas como grapas. Me vuelvo y nada, el agua en calma como un lajo. Y los otros en la orilla gritando, ¡sáquelo, sáquelo! Es muy fácil decirlo, pero yo tampoco sé nadar, y zambullirme menos todavía, se lo aseguro. Por fin llegó el de la presa y dos señores con bicheros tardaron un cuarto de hora largo. Lo encontraron en el fondo de la poza, bajo ocho pies de agua, como yo había dicho sí. Allí estaba el hombrecillo de Trill. Así ocurrieron los hechos, se lo juro. Soy inocente palabra de honor. Como los testigos declararon en el mismo sentido, el acusado fue absuelto. Fin